Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos y arre porque nos alcanza ¡Listo! ¡Pásen! ¡Pagallos! ¡Vamos cantando al Señor! ¡Vamos cantando al Señor! ¡Que es nuestra bendita! ¡Vamos cantando al Señor! ¡Gracias! Él es nuestra bendiga. Vamos, cantando al Señor. Él es nuestra bendiga. ¡Gracias! Buenas tardes, sean bienvenidos todos a este clase matrimonial de todos los hermanos nuestros. José Luis y Blanca Estela vamos a pedir en este momento por ellos para que el Señor les bendiga en esta nueva etapa de su vida como matrimonio reconociendo a la comunidad que somos pecadores pidamos perdonación en todo corazón se pueden acertar y juntos decimos yo confieso ante Dios Todo Poderoso y ante ustedes hermanos que he dedicado mucho de pensamiento, palabra o de la bendición por mi culpa, por mi culpa por mi gran culpa por eso recuerdo a Santa María siempre virgen a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que creceran por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todo Poderoso venga y se engorda de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor que no es lo 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 que yo triste Cristo de piedad de nosotros, Señor de piedad de nosotros, Señor de piedad de nosotros. Oremos, escucha, Señor, nuestras súplicas y derramadas gracias sobre estos hijos tuyos, José Luis y María Escuela, que hoy se unen hasta tu altar para que se mantengan los libres en el amor que se promesa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es que venga contigo en la vida del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Por el hecho más cierto, vamos a escuchar la virtud y la palabra. Una persona que nos ayude a leer, por favor, las virtudas, les agradecemos. Una persona que nos ayude a leer las virtudas, les agradecemos. Primera lectura. Hombre y mujer nos creen. Del libro de Génesis Dijo Dios, hagamos al hombre de nuestra imagen y semejanza, que domine a los peces del mar, a las aves del cielo, a los animales domésticos y a todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios, al hombre, a su imagen. Y creó Dios, al hombre, a su imagen, al imagen suya lo creó, hombre y mujer los creó. Y los bendijo, Dios y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sometan, dominen a las peces del mar y a las aves del cielo, y a todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Dijo Dios todo lo que había hecho y lo encontró muy fuerte. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Dichoso es, dichoso es, dichoso es el que pone su confianza en el Señor. Dichoso es el que pone su confianza en el Señor. Dichoso es el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de tu trabajo, será dichoso, te irá bien. Dichoso es el que pone su confianza en el Señor. Tu mujer como mi fecunda, en medio de tu casa, tus hijos como renuevo de oro alrededor de tu mesa, sos dichoso el que pone su confianza en el Señor. Esta es la bendición del hombre que tiene al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Que veas a los hijos de tus hijos, todos dichosos el que pone su confianza en el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos para ponerle una trampa y le preguntaron, ¿Les ha permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús le respondió. ¿No han leído que desde el principio el Creador los hizo hombre y mujer, y por eso el hombre dejará a su madre y a su padre para unirse a su mujer y serán los dos una sola carne? De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Así puede ser lo que Dios ha unido, que no los separe el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momento de favor. El día de hoy estamos adorando a nuestros hermanos, José Luis y Blanca, que van a contraer matrimonio. Y como ustedes, padres de su familia, han estado muy al pendiente de ellos, el día de hoy ustedes, Blanca, José Luis, ven y ahora sí la corona de tantos días de preparación. Ven la corona de tantos trámites que había que realizar. Ven la corona de todo el proceso que hicieron desde que José Luis le pidió a Blanca que fuera su esposa. Hoy hemos llegado al día oracial, como decimos al número de hoy, Blanca, José Luis, sería que ustedes comprendieran que el matrimonio no es hoy. El matrimonio es toda la vida. Qué padre que así lo entendiéramos. Todos los que estamos aquí presentes, nuestros hermanos, Blanca y José Luis, Blanca y José Luis, empiezan a comprender, apelita a seguir la boda, lo que va a ser el matrimonio. Apenas hoy ellos empiezan a vivir, a trabajar por el reino de Dios a través de esta vocación que ellos han elegido, el matrimonio. Y qué bonito el signo que hemos organizado hoy, ¿verdad?, y que se concreta con la lectura que hemos escuchado, del libro del Ménesis, el primer libro, del libro de la Sagrada Escritura, y el matrimonio del matrimonio. ¿Por qué? ¿Cómo hemos entrado ahorita en la procesión? Primero entró José Luis, acompañado de su mamá, después entró Blanca, acompañado de sus abriales también y de todos los padrinos. Y terminando la celebración, ¿cómo van a salir? ¿Separados o juntos? ¿Van a salir en este día como si fueran unos solos? Y aquí se cumple lo que dice Dios desde el Antiguo Testamento, de que desde que creó el cielo y la tierra, el hombre no puede vivir solo, y vamos a ser de un ser humano casi veinticuario. Y creó de la costilla del hombre a la mujer, y por eso dijo Dios, a partir de aquí, el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse y formar a todos una sola cosa. O dirá otro texto de la Sagrada Escritura, otra traducción, para unirse y formarse en los dos, una sola clave. De modo que aquí hemos cumplido esto que dijo Jesús también, en el Evangelio, que a veces nos proponían esta, pues esta, es el caso, pero que es una trampa que los panceros le ponían. Oye, le está permitido al hombre, separarse de su cosa por cualquier motivo, y Jesús no repito si sí o si no. Jesús solamente lo repitió a la entrada del Espíritu del Espíritu del Espíritu. No han dicho que desde el principio Dios, él va a la hombre y a la mujer para unirse y como va a ser así, una sola carne. De modo que ya no son dos, sino juntos dos. Y el día de hoy nos alegramos, dentro de nuestra octava de Navidad, estamos todavía celebrando el tiempo de Navidad, hoy celebramos a los santos inocentes, pero nos alegramos con nuestros hermanos, que van a corregir el matrimonio, y que el uno del otro los ha ya elegido desde sí, para ser felices. Es lo que es Dios de cada uno de nosotros, en la vocación a la que nosotros hemos sido llamados. Ser felices. Voy a invitar a la raja, que usted ve a su futuro esposo, a José Luis, vuelta la pierna a la raja, para dar a que José Luis se tendrá más guapo que hay, no hay otro más, el más detallista, el que ella ha querido para toda su vida. Así nada más. Ahora José Luis, vuelta la raja, la raja, la raja, el más guapa que hay en la tierra, para José Luis, y nadie lo va a hacer cambiar, él la ha escogido como esposa. Y hoy nos alegramos todos por esta unión, porque de aquí inicia una nueva iglesia, como le llama el rijo del matrimonio, una iglesia en casa, una iglesia doméstica, porque de aquí ellos van a tratar de vivir el reino, las exigencias del reino, ya juntos, como esposos, en unos momentos más. Pues vamos a seguir pidiendo por ellos, que el Señor les siga bendiciendo, y un consejo quizá les ayude mucho, a ustedes dos, a los que no se vís, es que siempre, nunca, deje el lecho, el uno del otro, debolecho alto, el uno del otro. ¿Qué es eso? Voy a poner dos ejemplos muy absurdos, quizá, muy sencillos, pero quizá les ayude. Por ejemplo, un diablo acá, y va a ser al mozar, a José Luis, pues no sea el huevo con papas. Y Blanca va a decir, pues yo creo que le gustó, porque no me dijo nada, nunca le hemos por hecho, algo del uno del otro. Te digo, ese ejemplo es muy sencillo, que eso no va a pasar, pero cuando tengan situaciones difíciles, siempre pregúntese el uno al otro. También, por ejemplo, cuando José Luis, pinte su casa de color rojo, rojo de ese símil fuerte, va a decir, pues yo creo que le gustó a Blanca, porque él ya no me dijo nada. Siempre consultense, todo, todo, todo lo que comienza a vivir, lo que comienza a pasar. Claro que estas situaciones que yo he tratado de ejemplos es algo muy absurdo, ¿verdad? Pero, en la vida real, con problemas más fuertes, con cosas, situaciones más difíciles, lo van a necesitar, que estén en comunicación, el uno del otro. Pero vamos a seguir viviendo por ellos, quiero invitarles a ustedes la que nos dice, se pongan de bien. queridos hermanos, que estamos aquí, con la verdad de Dios, para que Él confierta con su gracia, la voluntad, que ustedes tienen, contra el patrimonio, el que está el ministro de la iglesia, y aquí está la comunidad cristiana, que hace presente. Cristo veniste con la voluntad, asesor, la voluntad que ustedes se tiene, y Él, a partir de hoy, que los consagró con el bautismo, fue lo que dice, con un sacramento peculiar, para que se guarde, junto a fidelidad, y pueda cumplir, todas las obligaciones, del matrimonio. Por lo tanto, ante esta mazamea, les pregunto, ustedes dos, sobre su intención. Blanca, y Seria, y José Luis, han venido aquí, contraer matrimonio, por su libre y plena voluntad, sin que nada, ni nadie los presione. Sí, vengo libremente. Sí, vengo libremente. ¿Están dispuestos, a ser bienes, en uno al otro, en el matrimonio, durante toda la vida? Sí, estoy dispuesta. Sí, estoy dispuesto. Nos ponemos de pie todos, vamos a ser testigos, de esta unión. Así fue, y aquí viene, esta vez dentro de ustedes, una nueva alianza, la alianza santa del matrimonio, una en sus manos, y expresen su consentimiento, delante de Dios, y de su iglesia. Se van a poner de frente, los dos, y se van a poner de la ciudad. ¿Y ojos de Dios? Acepto ti, como mi esposa, y prometo que te pierdas, en las alegrías, en las penas, en la salud y en la enfermedad, amar y respetar, todos los días de tu vida. yo grata, te acepto el mismo servicio, como mi esposo, y prometo que te pierdas, en las alegrías y en las penas, en las seducinas de la verdad, y amar y respetarse, todos los días de mi. El Señor confirme, en su bondad, este consentimiento, que ustedes han empezado a la iglesia, y cumple ustedes su bendición, y lo que Dios acaba de unir, que no nos separe, el hombre, decimos todos, denos gracias a Dios. Denos gracias a Dios. Muy bien, vamos a darles un buen aplauso, a los nuevos esposos. ¡Gracias! 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 Voy a invitar a los reinos de anillos, de hadas, de lazo, por favor, que pasen aquí a un costado de los ojos, de vírgulas, y caen por ahí, más bien. Y de favor, lavaran los anillos, abran las hadas, de lazo también, y acérquense de favor. Bendice el Señor, a estos hijos tuyos, a Crescela y José Luis, y santificalos en tu amor, y que estos anillos, que estas hadas, que este lazo, y esta sagrada escritura, símbolos de fidelidad, y de ayuda mutua, recuerden siempre el cariño que se tiene. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, las fabricadas con las lavadoras, pueden pasar hacia atrás, a partir de ustedes, y puede ser esa. Sí, ya va a ser el río de lazo, y la silla de ella. Gracias. Amén. Gracias. Como frente de la bendición de Dios. Y enseñándonos bien que vamos a compartir. Vamos a seguir orando con nuestros esposos. Trae por ahí la pibia. Bueno, si llega al final, como quieras ser así, bendecimos. Vamos a seguir haciendo oración por los nuevos esposos. Hermanos, invoquemos confiadamente a Dios Padre. Escuchen nuestra oración por Blanca y José Luis. Por la Iglesia Universal y por toda la familia humana. Después de cada petición van a responder. Te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Para que Dios les conceda a Blanca, José Luis, salud y paz, trabajo y alegría, oremos. Te rogamos, te rogamos. Para que apoyados de la fuerza divina hagan de su casa un lugar acogedor, verdadera iglesia doméstica, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que viviendo la intimidad de su hogar no sean insensibles a las necesidades y sufrimientos de la gran familia humana, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que sean padres responsables y sepan educar a sus hijos en la rectitud de carácter y en la integridad de la fe, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que los papás del ángel de José Luis, que se alegran al contemplar el matrimonio de sus hijos, se vean en él el coronamiento de sus esfuerzos por educarlos, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que todos los familiares y amigos de los nuevos esposos, que nos han precedido ya enamorado eterna, gocen de la felicidad sin fin en la compañía de los santos y elegidos, oremos. Te rogamos, óyenos. Por Jesucristo nuestro Señor, tomen asiento todos, vamos a continuar nuestra celebración, ofreciendo el pan y el vino y nuestros corazones. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre Señor, bendito seas Señor, bendito seas Señor, por este pan que nos dices. Levanten su mano, de favor, aparte de los nuevos esposos, quien va a acumular, va a participar de la comunión, para preparar nuestras formas necesarias, de favor, gracias. Muy bien, bendito seas, 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 bendito seas. Bendito seas, 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 bend Amén. 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 Gloria a Dios, salvia de la tierra, paz y amor entre los hombres. Gloria, gloria a Dios. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad nos ponemos de rodillas por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamando tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participando del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo y con el Papa Francisco con nuestro Obispo Oscar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate de tus hijos José Luis y Blanca Estela que en Cristo hoy ha fundado una nueva familia iglesia doméstica y sacramento de tu amor y concédeles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de toda su vida acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la entranza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítenos a contemplar la luz de tu rostro de misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su Esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén llenos de alegría por ser hijos de Dios digamos confiadamente la oración que Cristo nuestro Maestro nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase volvular la tierra como en el cielo damos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros te lo damos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal los padrinos del aso a favor de colocar ese lazo blanca José Luis pónganse de rodillas pidamos a Dios que estos esposos que han venido al altar para unirse en matrimonio por la participación del cuerpo y la sangre de Cristo vivan siempre unidos por el amor oremos en silencio por ello Padre Santo autor de todo el universo que creaste a tu imagen al hombre y a la mujer y colmaste de bendición su unión conyugal te pedimos por estos hijos tuyos que hoy se unen por el sacramento del matrimonio que descienda Señor sobre esta esposa Blanca Estela y el compañero de su vida José Luis la abundancia de tu bendición y que la fuerza del Espíritu Santo inflame sus corazones para que al gozo de su vida matrimonial enriquezca a tu iglesia que te alaben Señor en sus alegrías que te busquen en sus tristezas que en sus trabajos se encuentren siempre el gozo de tu ayuda y en la necesidad sientan cercano tu consuelo que te invoquen en las reuniones sagradas que den testimonio de ti ante los hombres y después de una ansiedad feliz lleguen al reino de los cielos acompañando de quienes hoy comparten su alegría por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté siempre con ustedes y con su Espíritu como Hijo de Dios intercambiemos todos un saludo de paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme pueden sentarse los que estén preparados para recibir la comunión hagan una fila a la panca un lado de los huevos Amén. 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 que pasen ahí junto a los nuevos esposos, de favor, para quemar el acta de matrimonio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.